Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compreventa, amor en el pasado Ven, 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 ven Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida, la fortuna de un destino El destino te ha desaparado Lo vimos ya que ayer Lo vimos ya que ayer